Nos dirigimos directamente a Bariloche por la alerta amarilla que hay puntualmente por las fuertes nevadas que se están generando, los fuertes vientos y la preocupación ante una nueva llegada de un nuevo frente polar. Tuvieron que cerrar las escuelas, sabemos que eso ya empieza a complicar el día, pero bueno, ayer por ejemplo a los chicos en el horario despertino pidieron a los padres que los vayan a retirar, ¿no? Porque sabían que se venía esta situación, ¿no? Exactamente, y por eso lo tenemos en comunicación a Marcelo Parra, el ex periodista y director de Radio Nacional Bariloche José Antonio Balseiro en comunicación con nosotros para contarnos más detalles. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días, Matías y Amanda, un placer. ¿Cómo vas, Matías y Amanda? No, bueno, perdón, los corrijo, ya no soy director de Radio Nacional. Ah, bueno. Está muy bien. En estos momentos Radio Nacional no tiene directores en el interior del país, es todo un tema para analizar en otra oportunidad. Marcelo, te metemos un poco en el tema que tiene que ver con Bariloche y este cierre de escuelas. ¿Esto no se podía estar planificando con anticipación? ¿Que fue tan de golpe? ¿Impactó? ¿Qué pasó? No, para ser sincero, digamos, uno podría tener un parámetro de precisión germana, pero la verdad que no. Hoy, por ejemplo, la escuela está cerrada a la mañana y se está pisteando a ver si a la tarde se abre o no, porque va variando mucho de acuerdo a las condiciones de tránsito. Sí, ahí tenemos un... Ahí está. Los autos, cuando las juntas, se cruza un camión, se cae un árbol y quedó sin luz toda una zona porque cayó sobre el... Quiero decir, es toda una situación que es una noticia en proceso, digamos. No es que vos sabés que va a nevar y todo va a quedar cerrado, pero ocurre a veces que sí, que se va complicando, se empieza a complicar y bueno, en ese sentido te quedás sin luz, sin calefacción, con las calles con hielo, bueno, mejor, entonces guardémosnos porque se complica mucho transitar, ¿no? Marcelo, ¿cuánto complica también una alerta amarilla, por ejemplo, en Bariloche, una zona muy turística, también de entrada a las vacaciones de invierno, sabiendo que es una ciudad que vive puntualmente del turismo? Mira, paradójicamente lo que es malo para el que vive es lo que es triste, porque ayer veía a los brasileños que estaban felices de una nevada tremenda en la ciudad, con una gente que recién había llegado a Bariloche, había viajado al mediodía desde Brasil y realmente la gente estaba desbordada de felicidad de lo que estaba viendo. No sé si me escuchan bien. Sí, sí, ahí te escuchamos bien. O sea, lo sufre, vos imagínate un trabajador en un barrio con los charcos en el barro, la nieve, caminar en el hielo, esperar al colectivo, bueno, ese lo sufre, que igual estamos bastante acostumbrados, ¿no? Pero el turista en el circuito turístico está de para bien. Sí, sí, Bariloche siempre tiene esa doble cara, ¿no? La cara del turismo y la cara del que vive en esa ciudad, que cuando la nieve empieza a molestar, realmente es una molestia para todos los sentidos, porque es peligrosa para circular, porque genera también esta pérdida de los comercios. Pero, hoy el turismo, ¿vuelve a sostener a Bariloche como ciudad? Bueno, primer año, muchos, que hubo temporada baja. Hay una gran preocupación en el empresariado, porque en un momento quedamos caros para el argentino y caros por encima del dólar. No es para el turismo internacional. Sin embargo, los brasileños de muchos poderes adquisitivos que están viniendo y hay un movimiento en estos momentos del cerro trabajando. También el cerro, creo, como el cerro más caro del mundo. La pista de esquina es cada uno. Hay algunos desagudos. La obra pública se frenó toda, se nos frenó la ruta hasta el mar, y las obras que se están haciendo acá en la ciudad, que venían fondos de nación, ya no están. Y esto complica mucho también el desarrollo de la ciudad. Digamos, estamos en un momento de una tormenta todavía no perfecta, pero complicada, ¿no? En la mezcla entre... Hoy están reclamando los trabajadores de Parques Nacionales que fueron despedidos durante el fin de semana. O sea, no es una temporada tranquila, es una temporada tumultuosa, pero parece estar viniendo gente. Sí, y además, si lo pensamos quizás con los meses previos, con los meses, con los años previos, me acuerdo, en época de pandemia, Bariloche fue una de las localidades en el país que más lo sufrió, porque es puntualmente un punto turístico muy importante, sobre todo a nivel internacional, ¿no? Al principio se sintió la no llegada... Porque tampoco nevó, tampoco nevó. Claro, de los extranjeros. Después, los locales que empezaron a turistear más en las cercanías, y encima eso que vos decías, que no había nevado. Así que, ¿sentís que todavía se están recuperando? ¿De lo que dejó la pandemia? ¿O ahora Bariloche enfrenta otras problemáticas? No, no, la pandemia hubo una sola temporada de la pandemia que estuvo cerrado, cerrado, cerrado. Luego se trabajó. Y desde ese momento que no hay temporada baja, digamos, todo el tiempo hubo turismo. Todo el tiempo tuvimos... Bariloche habitualmente tiene una baja entre los meses de Semana Santa hasta julio. Tradicionalmente había una baja. En los últimos años esto se había acabado. Siguió viniendo todo el tiempo gente. Bueno, en su momento por el previaje, por esas medidas que ayudaban al movimiento económico. Y la primera baja en muchos años fue la de este año. Yo creo igual que el poder económico del empresario barilocheense en general hace que se la banquen. Ahora, claro, el que puso un pequeño comercio, el que abrió un restaurante y tiene que pasar dos, tres meses sin gente, a ese se le hace bastante más difícil. De todas maneras, yo creo que todavía la economía de la ciudad está en pie. No veo... Más allá que sí, ayer me decía el presidente de Juntas Vecinales, Máximo Calfunquir, que hay gente comiendo en el vertedero, por ejemplo, que esto no se veía. No, Marcelo. Sí. No, no, que bariloche tiene su lado de pobreza también muy importante, más allá del turismo y la parte linda turística. Y es algo que no se puede evitar. Pero te meto un poco de vuelta con la información del clima, porque lo tenemos a nuestro especialista, Sergio Halfin, que tiene datos importantes para aportar sobre lo que está pasando en bariloche. Sergio, te escucho, Marcelo. Por supuesto. Bueno, se esperan para hoy más nevadas. Nevadas fuertes. También metodos intensos para hoy, para mañana. Es decir, que el pico máximo de este temporal de nieve no ha pasado del todo, sino que se espera todavía 48 horas por delante de mucha nieve, viento y bajísimas temperaturas. En bariloche y también en buena parte del oeste de Río Negro y también de la provincia de Neuquén, con lo cual esto es complicado porque quizás están queriendo llegar a la zona de bariloche por rutas y se va complicando, ¿no?, por la gran acumulación de nieve en la calzada. Así que un pronóstico negativo en cuanto a lo climático. Para hoy y para mañana, nieve, frío y fuertes vientos. Continúa la alerta, paliza. Como dato, en estos momentos tenemos 3 grados y cuando pasa los 2 grados, la nieve se convierte en lluvia, está lloviendo. Y a las 11 de la mañana aproximadamente, dice el pronóstico, dejaría incluso de llover. O sea que después para la noche volvería la situación a complicarse. Se está especulando a ver si se abre el turno de escuela del turno tarde para que los pibes puedan ir a la escuela. Bueno, y sí, así como uno se queje. Además también, digo, la situación no es dramática. Ya sabemos más o menos cómo organizarnos, que sí, que no. Y, digamos, uno toca madera, pero no espera ninguna tragedia para los próximos días. Bueno, eso es lo más importante, Marcelo, ¿no? Que dentro de todo sea una situación controlada. Gracias, un placer. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien. Marcelo Parra, periodista de Bariloche, contándonos, bueno, cómo se está viviendo. Parte de lo que ya están acostumbrados, obviamente. Esto no es algo que pasa por primera vez, pero bueno, siempre es importante tomar todos los recaudos necesarios. Las dos caras de la misma ciudad, ¿no? La cara turística y la cara del pesar para los vecinos que saben que cuando hay mucha nieve en exceso, genera complicaciones y muchas. Exactamente. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate a Unife. Sumate un buen día. ¡Gracias!